Si quieres aprender a dibujar, lo mejor que puedes hacer es dibujar gatos. Efectivamente, bueno, si lo puedes... Bueno, mira, esto es imposible. Dibujar gatos es... Mira, mejor haz mi curso de dibujo. Aprende dibujo artístico fácilmente y te aseguro que aprenderás a dibujar correctamente. No pierdas esta oportunidad porque únicamente del martes 21 al sábado 25 de noviembre vas a tener todos los cursos de CREATRECE al 50%, pero solo del 21 al 25. No te lo pierdas. Aprende, exprésate y disfruta en CREATRECE.